Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. ¡Suscríbete al canal! A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y es que esta semana, hablando de cafés y hablando de noticias calientes y ese tipo de cosas, le cuento específicamente que esta semana, tenemos un resumen de lo más sonado, y parte de lo más sonado, o parte de los más sonados, son los hipótesis que se fueron a hacer una marcha en contra del presidente de la República. Cada vez son menos, y esto hay que decirlo, y se lo voy a poner acá en pantalla antes, no, pero espéreme, ¡qué maleducado, por Dios! Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales, para usted, su amigo, su servidor, Saúl Montes, y bueno, si usted me quiere suscribir, bueno, si usted me quiere seguir a través de redes sociales, en Twitter estoy como arroba Saúl Montes FM, y acá en el canal, suscríbase usted, esto es de un solo, estimados amigos, y estamos aquí para apoyarles en todo lo que ustedes consideren conveniente. Ahora, esta noticia dio mucho de qué hablar durante la semana, se hizo una manifestación, una marcha, mire, yo nunca había visto tanta gente reunida, de verdad se lo digo, como la que ustedes ven ahí en pantalla, pero reducida a solamente un pequeño bloque de cinco personas, no me lo va a creer usted, pero cada día los del 3% son menos, cada día los del 3% pareciera que se están diluyendo en el 0.001%, eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, quiere que le enseñe una fotografía de la mega manifestación de los arenita 2.0 o 3.0, la deslactosada de nuestro tiempo, y con exos, estuvieron haciendo una manifestación en la que decían de que iban a tomarse el centro de San Salvador, para que el presidente Nayib Bukele viera que cada día más gente se sumaba a este movimiento, y que estaban en contra del gobierno, y que estaban en contra del presidente Nayib Bukele, por todas las acciones que estaba haciendo en nuestro país, que eran acciones dañinas, que eran acciones incómodas, que eran acciones destructivas, pues al parecer, estimados amigos, como decimos en nuestro país, el cohete les salió soplado, y bien, bien, bien soplado, esta fue la mega marcha, usted los puede contar, los vamos a contar con las manos, para que vea que son cada día menos, vea usted en pantalla, 1, el de la izquierda, el cipote de azul, 2, el de la mascarilla, el colocho, que cree que es revolucionario, 2, 3, el de negro de atrás, 4, el de lentes del Dollar City, 1, 2, 3, 4, 5, la colocha, la señora, 6, el señor ahí, colocho, 7, el de la par, 8, el de la señora de atrás, y 9, el reguetonero, o sea, 1, 2, 3, vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dios mío, cipotes, si es que no llegan, no llegan ni a 10, pues, con eso le digo todo, y saben qué, qué es lo peor, es que supuestamente, estos son servidores u organizadores de este partido nuestro tiempo, y que van en contra del presidente, y que se pronuncian porque el presidente ha hecho mal las cosas en nuestro país, y estoy 100% seguro que a sus casas le fueron a dejar el paquete de comida del presidente, pero me sorprende ver que quedaron totalmente desilusionados, en un video que le voy a enseñar ya en algunos momentos, ellos salen diciendo, no, pues, no vino nadie, hay a la próxima, el otro año, cuando ya pasen todas las fiestas, porque ahorita ya todos andan enfiestados, todos los cipotes que iban a venir a la reunión, ya andan bien bolos allá en el Majahual, en el Cusco, y pues, no vino nadie, y quién les va a llegar, les hago la pregunta yo, quién les va a llegar si están haciendo una marcha en contra de alguien que es querido por el pueblo, porque debemos de ser sinceros, el presidente de la república goza con más del 95, 97% de la aprobación de la gente, el otro 3, 4% restante, poniendo en una cifra que varía o fluctúa, el otro 3 o 4% restante son personas que muchos de ellos ni siquiera saben por quién van a votar, pero tampoco van a apoyar al partido arena, y mucho menos al partido FMLN, y el otro por ciento, el 1% serán este tipo de personas que creen que pueden ir en contra del presidente Nayib Bukele, y es que no van en contra del presidente Nayib Bukele, van en contra de sus propios hermanos salvadoreños, van en contra de sus propios hermanos salvadoreños, en contra de la propia gente del Salvador, pues, por eso es que quedan en ridículos, quién los va a ir a apoyar, quién los va a ir a apoyar, ni regalándoles la pieza del pollo que siempre les regalan, ya el pueblo salvadoreño, muchos han despertado y muchos saben que el presidente está accionando bien dentro de lo que cabe, nuestro país le ha hecho frente a una pandemia, por ejemplo, que el mundo ha sucumbido ante tal y en nuestro país se ha manejado la situación de manera bastante aceptable, hay que decirlo, pero viene, si potes jugados como estos dicen vamos a manifestarnos por nuestro derecho, claro, salgan, salgan a hacer el ridículo, así como lo hacen, salgan a enseñar que son el 1%, el ridículo 0.01%, ya ni siquiera 1% de nuestro país y que la gente los conozca y los identifique muy bien que son ese 0.01%, es que nadie les está diciendo que no pueden, pero cada vez que hacen este tipo de marchas quedan más en ridículo, más y más, esta fotografía fue la primera marcha, digamos que en esta marcha lograron juntar más gente porque estaba ahí en la cercanía de Santa Elena y Santa Tecla y más hijos de papi y mami pudieron ir a la marcha a decirle al presidente Nayibu que él es ladrón, pero vea usted, son, póngale que sean 25, póngale que sean 25, son hasta, hasta muchos, después nombraron otra marcha en contra del presidente Nayib Bukele y dijeron vamos en contra de Nayib una vez más, hoy sí vamos a hacer más de 200, más de 300, 400 y resulta que sólo llegaron, cuántos eran, cuántos eran, a ver, recuérdeme los del chat cuántos eran porque ya se me olvidó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 eran, vea, no, veamos la fotografía, dejamos de hablar, Carburo, no vaya a ser que sea uno de más hombre y vayamos a dar la cifra equivocada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, va, ah pues sí, correcto, así me gusta ciputones, serios, sí, eran 9, o sea, hoy son 9, hoy son menos todavía, que esperaban pues, que esperaban, llegaron a hacer el ridículo, pero al parecer eso les encanta y lo saben hacer muy, muy, muy bien, veamos que fue lo que dijeron en ese video, porque iban destrozados los cipotes, destrozados fueron de regreso para la casa, ay Dios mío, mejor no hubieran llegado, hicieron el ridículo de la semana, por eso salen en el video ridículo de la semana, de acá les dio un solo, cipotes, ustedes que están viendo este video, suscríbanse y dejen su respectivo like para este video, los espero, los espero, vamos a ver, que dijeron, que dijeron pues, mis han pasado muchas cosas esta semana, han dejado pues, no sé, las actitudes y todo eso malo, pero, vamos a seguir planificando, para el próximo año vamos a tener otras campañas de hoy, que ya están a fiestas, entres sociales gracias por venir y por el apoyo ¡Vamos también! ¡Adelante! La vamos a luchar con las cosas para hacer esta lucha y si nadie se levanta pues nunca va a pasar nada han pasado muchas cosas esta semana han dejado pues no sé la actitud y todo eso malo pero vamos a seguir planificando para el próximo año nos han dejado con la actitud mal dice no hombre vayan a hacer esa marcha afuera de allá del partido arena vayan a hacerla si de verdad creen que pueden hacer un cambio en el país vayan a hacer la marcha allá afuera de arena allá si los va a apoyar la gente pero en contra del presidente de que lado de la historia es que el problema es que están del lado equivocado de la historia del lado contrario donde está todo el pueblo ¿acaso no se dan cuenta? me imagino yo que algunos de estos hipotes son supuestamente estudiados o por lo menos están estudiando en la universidad pero podemos observar también que muchos de ellos llegaron a ser el ridículo totalmente y todavía se aplauden al final como diciendo aunque sea entre nosotros démonos paz nunca va a pasar nada han pasado muchas cosas esta semana han dejado pues no sé la actitud y todo eso malo pero vamos a seguir planificando para el próximo año vamos a tener otras campañas hoy que ya están las fiestas en redes sociales gracias por venir gracias por venir y por el apoyo vamos a venir adelante 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 aplausos aplausos señores así quedaron en ridículo estos hipotes esta semana por andar inventándose esas sus marchas en contra del presidente de la república Nayib Bukele 0.001% ahí representado yo creo que ni es el 0.001% porque de todos los que supuestamente dicen que van en contra del presidente ahí los podemos ver de verdad hoy si quedaron curados estos hipotes esta semana de andar haciendo el ridículo con este tipo de marchas sin sentido totalmente bueno mis amigos gracias por estar conectados a través de esta plataforma gracias por venirse a informar que Diosito me los bendiga que la pasen bien que la pasen increíble nos escuchamos en una próxima edición de Di Un Solo un abrazo lleno de pupusas para todos ustedes y potones será hasta la próxima emisión muchas bendiciones recuerde suscribirse y dejarme su respectivo like no sea del 0.01% suscríbase y deje su like Dios y potes la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos las noticias de último instante Di Un Solo transmitiendo desde El Salvador República en Evolución dale like y comparte el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información Di Un Solo Noticias dale like y comparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!